Ya... Aquí todo sale bien Quanto mueres Si, si Aquí todo sale bien Y... Y... Yo Y... Y 10 Ahora es ley, voy rapeando todo el day Agachen la mirada, pues ustedes que me... This place is the... Y se recosmen más en donde ven Todo al 100, aquí todo se hace bien Hey, calla y escucha, yo sigo dando lucha Porque hoy quiero muchas, esto no es un tiro en gotcha Las balas que aquí utilizo tienen un demente vicio El objetivo aquí es preciso, por eso que beneficio El hombre vino al piso por este pueblo sumiso Pero el valiente ya ha muerto porque el cobarde lo quiso Los siglos en la historia me dan categoría Mis rimas en la historia, mi categoría Digo con victoria, estoy escribiendo mi gloria Cuando impreso cada letra voy forjando trayectoria De frente en esta zona, soy un líder, no hay persona Que me tumbe, soy un cona, tú lo intentas, pero na' Pa' apagar estos incendios estoy hecho para más Y para bajar los egos utilizo medudas Todo sale bien, el esfuerzo siempre al 100 Aquí todo sale bien, quieres saber quién es quién Y mil diez horas ley, voy rapeando todo el day Agachen la mirada, pues ustedes que me ven No presumo de ser barrio, pero sé de esos ambientes Muchos dicen ser rifados, se les ve que son corrientes Con la gorra es delincuente, bolas son valientes Los motis se creen jefes, para mí son puros nenes Porque hablando de reales, las guerras son mortales Para quien trabaja y lucha, el esfuerzo es lo que vale Andando ya en la calle, ya todos somos iguales Los que te carguen son los que darán la llave Pa' alcanzar el objetivo diariamente, ese es mi jale Mi mente tiene claves que los motivan a darle Enemigo número uno, todo el gobierno Pero acaben más con lanza, porque llegará su luta Aquí todo sale bien, el esfuerzo siempre al 100 Aquí todo sale bien, quieres saber quién es quién Y mil diez horas ley, voy rapeando todo el day Agachen la mirada, pues ustedes que me ven Aquí todo sale bien, el esfuerzo siempre al 100 Aquí todo sale bien, quieres saber quién es quién Y mil diez horas ley, voy rapeando todo el day Agachen la mirada, pues ustedes que me ven Tú quieres disfrutarme, pero no vas a poder No quieres acabarme, créeme, no vas a poder También quieres gobernarme, escucha, no vas a poder En mi espalda está la lucha y en mi puño mi vencer Este nuevo amanecer solo es para aclarecer Que tú no vas a crecer, pues tus bases son mis pies Yo los muevo a donde quiera, mi sudor no es tu placer Mi deseo es una esfera muy fuera de tu poder El camino recorrido tiene puntos que imponer Mira, agacha tu mirada, hoy acabas de perder Si me miras a los ojos, tu vida voy a obtener Porque estoy configurado para plagas deshacer Aquí todo sale bien, el esfuerzo siempre al 100 Aquí todo sale bien, quieres saber quién es quién Y mil diez horas ley, voy rapeando todo el day Agachen la mirada, pues ustedes que me ven Aquí todo sale bien, el esfuerzo siempre al 100 Aquí todo sale bien, quieres saber quién es quién Y mil diez horas ley, voy rapeando todo el day Agachen la mirada, pues ustedes que me ven ¿Quién? ¿Quién?